Amigos, ¿cómo están todos ustedes? Les saluda su amigo René Sama y el día de hoy estamos en una historia más aquí en Vía El Salvador, en mi populoso distrito de Vía El Salvador y estamos en esta sección que se conoce normalmente como La Cachina, pero como hoy día es un día de semana, se encuentra así vacío. No sé si todos los días es de esta manera, no sé si más tarde de pronto se va a llenar un poco más. En La Cachina de Vía El Salvador encontramos una gran variedad de productos como los que vende el amigo José, zapatos para damas, zapatillas, bolsos, bisutería, accesorios como medallas, anillos, aretes, reloj y artículos diversos que están esperando a la persona que los necesite. Yo también, entre sus cosas, encontré una pelota de baloncesto, la cual compré a tan solo 3 soles. ¿Te animas a visitarlo? Hoy día nos hemos encontrado con el amigo, nos vamos a acercar acá porque el amigo nos ha dado la facilidad. Y bueno, vamos a sentarnos aquí a su lado. Aquí estamos, ahí estamos. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Joté Bordóñez Milo, soy natural de Estalma del Departamento del Plínio. Ahí está. ¿Y cuántos años tiene el caballero? 68 años. 68 años. Bueno, acá al señor lo hemos encontrado en esta sección y él también vende algunos productos aquí en este mercado conocido como la cachina, ¿cierto? Usted me comentaba de que toda su vida se había dedicado al reciclaje, ¿no es cierto? A lo que normalmente uno conoce como cachineo, ¿no es cierto? Y a ver, cuénteme qué historias se tejen a lo largo de este oficio de cachinear. Bueno, la verdad, como te puedo decir, es un poquito fantasioso y también, como muchos de mis compañeros siempre usan la fantasía para enseñarles cosas a la gente, pero entonces hay muchas de verdades también. En el caso mío, como te comenté, que yo me gustó coleccionar carros antiguos de recalilar de metal, ¿no? Pero sin saber que tenía un valor alto, cada vez que encontraba iba coleccionando hasta cierto tiempo. Una vez caí enfermo, me valió. Ya. Me valió, lo llegué a vender y me valió. Diez mil dólares me sacó. Diecisiete carros. Cadillac. Ya. Que eso fue a lo largo del tiempo que fue coleccionando, coleccionando. Sí, más o menos coleccionando un tiempo de cinco años, seis años. Y eso, cuando más lo necesitaba, le sacó de un apuro tremendo. De un apuro tremendo. Sí. Porque definitivamente no iba a contar con el efectivo al momento, ¿no? No, porque en verdad ni sabía de por qué. Cuando llegó mi hermano miró la coleccion y decía, pero acá tienes, esto lo puedes vender. Aquí hay platas. Aquí hay platas. Ya se botó acá mi hija. Sí, claro. En verdad, lo vendimos allá de Miraflores y le pagaron esa cantidad. Y agradezco a Dios, quizás que sin querer haya ahorrado. Ahora me sirvió para salir de ese apuro que estaba delicado de salud, ¿no? Y dígame una cosa, ¿es mucha la gente que compra aquí en Acachina? Sí. De todo. Somos una parte porque, mira, si tú aquí hay un producto nuevo, que ahorita el producto chino no sirve para nada. Es culpa que sea franco decirte. Y todo el mercado está inundado con productos chinos. Todo el mercado. Pero ahorita tú ves acá en Acachina, encuentras cosas importadas que quizás nunca has pensado verlo. Ya. Y hay mucha gente que sí conoce tu valor y lo vuelve a gustar. Sí, eso lo puedo. Bueno, amigos, debo admitir que yo también ocasionalmente hago algunas compras. Aquí en Acachina. Bueno, yo particularmente sí veo algo novedoso, algo curioso, ¿no? Entonces lo observo, lo miro y lo llego a comprar. Admito que sí. También soy un cachinero recurrente. Pero algo hay que saber. Claro. Uno aprende diario. Conoce cosas que tú en mi edad, por ejemplo, no he encontrado 60, 60, 60 años, casi. Pero mira, traigo cosas que yo tampoco conozco. No solo en eso. También venden en Mariatigue. En la D. Ahí ven muchas cosas novedades. ¿Y cómo así se inició en esto del cachineo? Porque por motivo de necesidad de trabajo. Ya. Porque no encontraba trabajo y un amigo me llevó y recicló a reciclar y me gustó. Vía que rentablemente no tenía algún sitio. Eduqué a mis hijos con escuelas particulares. Ah, mira, ve. Así ha dado el gusto de poner a sus hijos en escuelas particulares. Tengo dos hijos mayores que son profesionales y una menor que en oficio cariño. Nos remontamos en el tiempo. ¿Cuándo tenía cuántos años usted? Uy, tenía 30 años. Todavía estaba muchachón, entonces. Desde los 30 años, entonces, hasta la fecha, usted se dedica a este oficio de cachineo. Que tiene 62 metros. 68 metros, ¿no? 68. Son 38 años dedicados a esto. Es toda una vida, amigos. ¿Y esta actividad, cuándo lo realiza? ¿De lunes a viernes? De pronto los sábados, domingos. Los compañeros que realizan diariamente, cuando yo vengo tres veces a la semana, salvo los domingos que vengo en Mariátil. Es infaltable los domingos a mis ferias de Mariátil. Los domingos en Mariátil es un lleno total, amigos. Yo, la verdad, las veces que he tenido la oportunidad de ir por allá, la concurrencia de gente es tremenda. En Mariátil y también en la parte de Oasis. Exactamente. Envito a la gente, más bien que visiten ese mercado, van a encontrar novedades, muchas cosas y baratas. Claro, sí. Esos dos puntos son cruciales, ¿no? Aquí también, ¿no? Un poco los fines de semana, lo que es sábado, domingo, ¿no? También se llena un poco. Pero nada comparado con Mariátil y con Oasis. Bueno, uno a lo largo de la vida pasa por múltiples experiencias, ¿no? O sea, experiencias malas, experiencias buenas. Y cuando estábamos hablando por el detrás de cámaras con el amigo, también nos contó, ¿no? De que a lo largo de su vida, no sé, podría decir que pisó fondo por el tema de la bebida, ¿no? Que él nunca lo había pensado, que nunca pensaba. De pronto, él miraba a las personas y decía, no, que eso no va a ocurrir conmigo, pero pasó con él. Y así como cayó hacia el fondo, también tuvo la fuerza suficiente para salir adelante, reponerse y, bueno, y seguir para adelante. Es verdad. A veces la mala punta o la vida fácil, así como ganas fácil, también la clase va fácil. No, empecé a tomar con los amigos. Cuatro han estado en el suelo. Mi familia, hasta mi familia no querían verme. Entonces, tomé fuerza y voluntad para salir de eso. Y gracias a Dios lo logré salir. Y ahora trabajo tranquilo, ¿no? Trato de no caer atrás de en el vicio. Porque el vicio, el licor y la droga, son los enemigos más fatales. Son los peores enemigos del ser humano. Entonces, yo les aconsejaría a los pobres que piensen bien, ¿no? Por más que le inviten algo, piénselo bien. Porque eso lo va a marcar toda su vida. Y con respecto al cachineo, también hay un mito, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay gente que, como usted, que hace un momento me comentó que se iba a los distritos, ese, qué sé yo, Surco, Miraflores y San Borja, ¿no? Y compraba, ¿no? Hay gente que haya objetos nuevos que ellos ya los tienen en desuso porque simplemente ya no lo usan y renuevan por otro y simplemente lo desechan. Bueno, a ellos ya no les sirve, pero a nosotros, al populorum, a la gente que viene aquí, al pueblo, sí les sirve, le da un segundo uso. Y de verdad, de verdad, yo he podido encontrar aquí en la cachina objetos realmente nuevos, en buen estado, ¿no? Prentas de vestir, artículos diversos, ¿no? Artefactos. Sí, 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 es posible. Pero hay un mito también que se genera en torno a esto del cachineo, que a veces gente de mal vivir, este, trae los productos hacia acá y los coloca de alguna u otra manera también, ¿no? Bueno, bueno, en esta parte donde estamos inculcados por las autoridades, que no las debemos comprar, porque estaríamos pecando en ser usureros. Claro. Bueno, no hablo por todos, habrá algunos también que compren, ¿no? Sí. Pero la mayoría de nosotros no. Más o menos los ponemos a todos en un mismo saco. Sí, claro, pero sí existe un poquito eso de pronto, ¿no? O sea, tienen que entender el pueblo que hay madres, sortidas, viudas, personas mayores que viven de esto. Tampoco los puedes involucrar en eso. Claro. Claro, la gente a veces por culpa y otros pagamos. Justo es pagada por pecadores, amigos. Pero el cachinero tradicional, es así como el amigo, como dice, ¿no? Él va a los distritos así, este, más o menos fichos, por alguna manera decirlos, ¿no? Y ahí la gente simplemente desecha sus productos, desecha, no les sirve, ¿no? Y llega a estos mercados, a este mercado de la Cachina, mercado de Mariatti, a los mercados de Oasis. Y ahí la gente los ve, ¿no? Y le da la posibilidad de darle un segundo uso, una segunda vida. ¿Se podría decir que aquí en Vía El Salvador se puede trabajar tranquilo? O de pronto, este, también son muy coaccionados por el tema de serenazgo, de la municipalidad, de pronto. No, bueno, en el momento. Quizá cuando estamos desordenados, tratan de ordenarnos y nosotros también tenemos que hacer eco a sufrío de ellos. Y van a venir con la vecindad a tratar de que la vecindad esté limpio. Y traemos la basura y estamos, mira, a ver, ahorita la hora que me doy vano, le cobre basura, dejo limpio. ¿Cómo debe ser? Y este pide a los compañeros también que lo hagan. Y aquí la gente nos dejan trabajar. Único le puedo decir eso. La verdad que estamos acá sentados un buen rato y la gente pasa, pasa, observa los productos, ¿no? Y es así, es simple, el negocio aquí es simplemente esperar, esperar a que la gente seleccione de pronto lo que estaba buscando y, bueno, esperar y hacer la transacción comercial, ¿no? Pero sí le pediría a la gente que nos tenga un poco de comprensión, ¿no? Y que sepan que nosotros trabajamos honestamente, ¿no? Y verdad, a veces a raíz de otros bichos nos miran con malos ojos, que somos ladrones, ateros, o tanto así tampoco. Porque, mira, dice bien claro, no escupas al cielo que tu cara volverá. Porque no sabemos que todo lo que hay arriba cae. Claro, claro. El castillo más alto cae feo. Por eso es mejor darnos una oportunidad de mostrar que somos gente, ¿no? De bien que podemos colaborar con nosotros. Muy bien dicho. Sí, es cierto, a veces mucha gente juzga previamente a las personas, ¿no? Y un poco son estigmatizadas, ¿no? En tal sentido, ¿no? Lo asocian, como dijo el señor, un poco al tema de la delincuencia. Pero no es así, pues, amigos. Si bien es cierto, de pronto habrá gente, ¿no? O sea, pueda tener sus artículos de dudosa procedencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? El grueso de la gente que se dedica al negocio del cachineo y como el señor no lo hace de esa manera, ¿no? Entonces, no hay que poner a todos en un solo costal, como dice el amigo, ¿no? Y hay que siempre ser bastantes consecuentes con estas personas, ¿no? Que también de esta manera se están llevando, van a su casa, a sus hogares y están siendo sostén de sus familias. Así como el hombre nos dice, ¿no? Este trabajo que lo ejerce desde los 30 años prácticamente le ha dado la posibilidad a él de educar a sus hijos y sacarlos profesionales. Entonces, debemos darle bastante importancia al trabajo que realiza el hombre, al igual que otros compañeros que dice, ¿verdad? Bueno, eso es un poquito de lo que le quería contar aquí con el amigo José que nos encontramos en el mercado de la cachina de Villa El Salvador. Y, bueno, este es un poquito de lo que les muestro para que ustedes tengan una idea de cómo es el oficio del cachinero y cómo es que se gana sus monedas, sus pesos para llevar a su economía de casa. Bueno, eso sería todo por hoy, amigos. Este, nos estamos despidiendo hasta otra oportunidad. Me despido con el amigo José que también se despide de las cámaras. Me despido con el saludo tradicional que ustedes ya conocen. ¡Tupananchis cama! ¡Guay, que panaycuna! Compro, cap, refiero, botellas, ropa, zapatos... Y la gente sale del encuentro. Salen, entonces a mí pasa, señor, que compre usted. Ah, y una pregunta. ¿Quién es lo que sale? ¿El servicio doméstico o las mismas personas? No, la misma persona o la empleada, cualquiera de ellos. Pero me imagino que generalmente debe salir el servicio doméstico. No creo que salgan las personas a negociar, ¿no? No, cuando salga un puerto salen los mismos dueños. ¿Los mismos dueños? Ah, ya. Pero cuando son cosas pequeñas sale el servicio doméstico. Sí. Ya, y ellas se encargan ya para... Incluso para su propio bolsillo, ¿será, pues, no? Sí. No creo que... No, cuando es pequeño el coño, aparte, el beneficio de la empleada. No. Acá vemos un amigo que también está comprando. Amigo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú normalmente vienes aquí a La Cachina a comprar tus cosas? De vez en cuando. Cuando hay oportunidad que hay un tempito de trabajo, vengo por ahí. Hay cosas que sí se pueden reutilizar. Ya. ¿Y cosas como qué? Por ejemplo, normalmente tú le echas ojo. Yo hago artesanía con muchas cosas. Acá el amigo, por ejemplo, él trabaja en el negocio de la artesanía. Y ve pículos como estos y como dice él, si tiene alguna falla o algún defecto, él lo soluciona y lo pone en venta nuevamente. Es así, ¿no? Sí. Gracias, amigo.